Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque el cielo no es el muerto Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír y amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir, ólese a alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Que ser mi amante Me doit sameñor Tiene groundwater Y volver a ser mi amante Diendo de garza Cómo ser she Con ser no dolor Queole ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son valor, yo necesito saber si quieres ser mi amante.